A toda la comunidad de pesca deportiva les deseamos que pasen una feliz navidad en compañía de sus seres queridos. Un año con muchas aventuras, viajes y experiencias que se tuvieron por toda la república mexicana. La pesca nos permitió conocer nuevos amigos, conocer nuevos embalses para llevarles a ustedes contenidos y tips de pesca con la finalidad de obtener un aprendizaje en conjunto. Muchas gracias a todas las marcas que estuvieron apoyando de principio a fin y a las que solo nos apoyaron en eventos o en viajes especiales. Estamos muy agradecidos de tenerlos como amigos. A nombre de todo el equipo de BuzzDays y a los que hacemos posible este proyecto, les damos las gracias infinitas por el gran apoyo. 2017 sin duda quedará marcado con un año de éxito total y estaremos listos para comenzar un nuevo ciclo el próximo 2018, con más pesca, más embalses y sobre todo con el compromiso que tenemos hacia ustedes. Gracias a todos los patrocinadores por brindarnos el portar su marca con responsabilidad. El apoyo que nos brindaron fue para realizar todos los contenidos aquí mostrados en nuestro canal. Gracias a nuestros colegas promotores que estuvieron apoyando, compartiendo y promoviendo contenidos de estos videos. A los clubs de pesca y a todos los seguidores, a cada uno de ustedes por apoyarnos a trascender. Gracias a los amigos que ya se fueron, pero que están presentes en nuestro pensamiento, que fueron parte importante en pro de la pesca deportiva. Gracias a todos nuestros proveedores, que fueron una pieza importante para la realización de este proyecto. Gracias a los miles de mensajes recibidos alentándonos, motivándonos para llevarles a ustedes contenidos de primera mano. Gracias a todos los conductores y colegas de todos los que hacemos programas de pesca y generamos contenido para ustedes. Amigos, colegas, familia, gracias por hacer de la pesca una gran familia. Feliz Navidad y un feliz año nuevo. Lo mejor para el 2018. Mucho éxito en todo lo que se proponga. Nos vemos pronto. Nos vemos en el agua. ¡Gracias!